Vale, a ver, en este vídeo os voy a explicar los tipos de polinización que existen y además os voy a añadir un poco sobre la dispersión de las semillas, que es algo importante para que la planta no nazca justo al lado de los individuos parentales. Entonces, existen tres tipos de polinización, vamos a tener la anemófila, la hidrófila y la azófila. Dentro de la azófila existe la entomófila y la entomófila es dentro de los animales que polinizan, pues concretamente los insectos, entomo significa insecto. Entonces, la anemófila va a ser una polinización que principalmente se dé por el agua, vamos a dibujar una gotita de agua, no, por el agua no, por el viento, vamos a dibujar el viento, hidrófila con el agua, y azófila o entomófila, vamos a decir mejor, que se da principalmente por las abejas, o los abejorros o cualquier tipo de insecto. Entonces, eso es lo sencillo, es decir, por el viento, por el agua o por los insectos, animales, etc. No solo son insectos, a veces pueden ser murciélagos, por ejemplo, los murciélagos pueden ser muy pequeñitos. Y si las flores quieren que solo les polinizen los murciélagos, pues abrirán, por ejemplo, solo por la noche, o las polillas, o todos estos animales que son nocturnos, bueno, existen adaptaciones para todo. Concretamente, en cuanto a la polinización, existe mucha coevolución, es decir, una flor evoluciona específicamente para un tipo de escalabajo o un tipo de abeja o lo que sea, y esa abeja evoluciona específicamente para ese tipo de flor. Darwin hablaba de una flor que tenía un hectáreo bastante grande, que es donde guardan el néctar, la recompensa para los insectos cuando las polinizan, y esta flor, pues, al tener este nectario tan grande, Darwin dijo que probablemente existiría un insecto con un apéndice bucal lo suficientemente largo. Y efectivamente, muchos años después, se descubrió una polilla que tenía una espiridrompa, que es la boca de las mariposas, pues que era muy, muy, muy grande. Y hay ejemplares conservados, pero claro, la espiridrompa es tan larga y tan recurva que es difícil mantenerla intacta. Así pues, esta polilla evolucionó con esta flor, coevolucionó, de tal forma que conforme el nectario se hacía más largo, la espiridrompa se iba haciendo más larga. ¿Para qué? Pues para que la flor dependiera de la polilla y la polilla dependiera de la flor, y así evolucionaban específicamente a eso, específicamente y nada más que a eso, y de esa forma, pues se garantizaban en el futuro solo si ambos dos estaban juntos. Si uno de los dos se extinguía, la otra también. Porque no había otro insecto que pudiera hacer la función de esta polilla, ya que no tenían las adaptaciones de esta polilla. Bueno, entonces tenemos estos tres tipos de polinización. La nemófila va a ser con flores no vistosas, por ejemplo, en el caso del maíz, en el caso de los pinos, que ya lo veremos. La hidrófila, pues es más probable que se den en plantas acuáticas, que aparte de algas, también existen plantas acuáticas, y la zoofila se darán en flores vistosas, las típicas que vemos en la floristería, vamos. Las típicas que no vemos en la floristería, que decimos, uy, ¿este árbol qué flor tendrá? No me suena haberlo visto en flor nunca. Por ejemplo, yo qué sé, los chopos, o las carrascas, o las encinas... Todas estas plantas van a ir por polinización a nemófila, es decir, por flores no vistosas. ¿Vale? Y luego además vamos a tener la dispersión de semillas. Una vez se forma el fruto, porque la planta ya ha sido fecundada por el polen de otra planta, o de la misma a veces, vamos a tener la dispersión anemócora, o anemocoria, hidrocoria, e izodocoria. Y esto va a ser lo mismo, pero en cuanto a la dispersión de las semillas. Entonces, en cuanto a la anemocoria, seguramente os suenen estas semillas, que se llaman samaras, que tienen la semilla, ¿no? Y luego tienen como un órgano volador, que hacen las veces de paracaídas. ¿Vale? Este órgano volador les sirve para ir bajando, haciendo el helicóptero. Seguramente las habréis visto alguna vez. Y eso sirve, pues, para que cuando son arrancadas del árbol, se mantengan el mayor tiempo posible en el aire, y así puedan llegar lo más lejos que les permita, pues, la caída. Cuanto más tarden en caer, pues, más lejos llegarán, lo que le beneficia a la planta. Cuanto más lejos esté de la planta que dé lugar a esa semilla, pues, menos competirá por los nutrientes de la madre, ¿no? Ya que el árbol madre está plenamente desarrollado, pues, competirá mejor que el pequeño. Entonces, no interesa. Interesa que cuanto más lejos llegue, pues, mejor. Por eso están todas estas adaptaciones de la dispersión de semillas. Luego tenemos la hidrocoria. Por ejemplo, tenemos el coco. ¿Vale? El coco es una planta que está muy impermeabilizada al agua y puede sobrevivir al agua del mar. Solo cuando llega a un sitio apto, una nueva isla desierta o no desierta, pues, empezará a germinar. Y a generar una palmera más, un cocotero más. ¿Vale? Por lo tanto, esto se dispersa por el agua del mar. Y llegará a estas zonas donde pueda germinar o no. Y luego tenemos la zoocoria. Por ejemplo, todas, todas, todas las frutas que nos comemos van por zoocoria. Precisamente por eso, porque un animal se las come, se las come con petitas incluidas, y cuando va a defecar, pues, con las petitas, que salen intactas del tubo digestivo, están apuestas adaptadas a eso, a sobrevivir al tubo digestivo y no ser digeridas, pues, saldrán con un poquito de agua, ¿no? Que es, pues, las heces del animal que se la ha comido. Tenemos, por ejemplo, los higos, ¿no? Tenemos las manzanas, tenemos los tomates, los tomates sí que siempre nos comemos las petitas, ¿no? Y con todo esto, pues, vamos a a conseguir, pues, la dispersión de las semillas por zoocoria. El animal se la come, se la come con semillas y todo, y se va, pues, a donde se tenga que ir, ¿no? Y cuando le llega la hora de defecar, pues, se defecar con las semillas y las defecar con el fertilizante. ¿Vale? Entonces, todo lo que son frutos comestibles, aunque tengan no petitas, aunque ya no tengan petitas por ingeniería genética, selección artificial y todo esto, pues, van a tener las semillas en su planta natural, en su planta no tocada por el hombre, van a tener semillas y van a funcionar por esto en la naturaleza, claro. Así que el hombre las haya modificado, pues, no implica que no tengan el fruto carmoso específicamente para esta estrategia. ¿Vale? Y ya os digo, el tomate es un ejemplo bastante claro, ¿no? Por ejemplo, las fresas. Las fresas nunca las veréis sin semillas, porque las fresas, en el momento en el que no tienen semillas, la planta no hace la fresa. La fresa necesita tener semillas en su corteza, que es donde las tiene, porque es un fruto compuesto. Cada una de estas semillas sería el fruto en sí. Por lo tanto, la fresa hace una inflorescencia, hace flores con muchas flores, cada ramillete. Y cada uno de estos es un ovario distinto de la flor. Por lo tanto, si a la fresa le quitas las semillas, no hace fresa. Por lo tanto, no existen fresas sin semillas. Tiene que tener semillas sí o sí. Vale, entonces, hemos hablado de los distintos tipos de dispersión del polen, de dispersión de semillas, y ahora vamos a ver el ejemplo que compara los pinos con las monocotiriadonias, que son plantas más recientes. ¿Vale? No sé cómo querréis dibujar vosotros un pino, pero no me voy a esmerar mucho, ya que, bueno, no voy a hacer un cuadro, ni mucho menos. Ahora tenemos aquí un pino, y en cada ramillete, en cada parte terminal de las hojas, va a tener su flor masculina. Las flores masculinas del pino, seguramente os habréis fijado, que son como unas especies de de capsulitas amarillas, ¿no? Son como conos, son los conos, es como se llaman los estróbilos masculinos, son los conos reproductores del pino. ¿Vale? Y veremos que están más o menos por todo el pino, pero siempre por la parte baja, y nunca en las ramas más altas de todo. ¿Vale? Veremos estas flores, que son siempre amarillas, al menos en el pino carrasco, pino de alepo, pinus elepensis. En otros pinos, pues podrían ser más naranjas, más grandes, más pequeñas, más numerosas, menos numerosas. Existe pino silvestre, pino laricio, existen muchos tipos de pinos. Vais ahora en las últimas ramas, y de manera más infrecuente, vamos a encontrar las flores femeninas, que van a ser en el pino alepense, en el pino de arepo, en el pino carrasco, que estamos hablando aquí, que estoy intentando representar con el dibujo. Vamos a encontrar las flores femeninas, que van a ser muy poco numerosas, y van a estar siempre, siempre, siempre en las ramas de arriba del todo. Por lo tanto, si un pino es bastante alto, no vamos a ver estas flores. En Valencia, concretamente, hay una zona justo encima, o sea, en frente de la librería de idiomas, que está donde la escuela oficial de idiomas, que se puede ver en el cauce viejo, desde arriba, los pinos piñoneros que hay plantados, de manera decorativa. Y como vas por arriba, pues puedes ver todo esto. Se puede ver las flores femeninas bien. Cuando de normal ves un pino desde abajo, y solo ves las masculinas, y crees que solo tiene flores masculinas, pero no. Tiene tanto flores masculinas como flores femeninas. La estrategia, una de las estrategias, que es la que está haciendo el pino, para evitar la autofecundación, va a ser, precisamente, el poner las flores en la parte de abajo. Las flores masculinas. El hecho de tenerlas abajo, va a evitar que el polen se caiga, y fecunde, pues, pues eso, sus propias flores. ¿Vale? Idealmente, el pino tendría que tener las flores masculinas arriba, para que, pues, pudieran llegar más lejos, ¿no? Ya que es más probable que vayan, hacia abajo, en la dirección de todo esto, del polen, cuando es arrancado por el viento. Pero, claro, de esa forma, pues no podría evitar la autofecundación. Por lo tanto, pues tendría que evitarla, de otras maneras, y no tiene muchos mecanismos más, aparte de generar las flores masculinas, en la parte de abajo solo. Y resignarse a no poder, pues, llegar tan lejos como podría llegar, o como su porte arbóreo le podría permitir. Existen plantas, como el agave, que es de donde se saca el tequila, que es una especie de aloe vera, pero exclusiva de América. Los aloe veras son de África. Y el aloe, precisamente, cuando se va a reproducir, es una planta semelpara, es decir, que se reproduce y se muere. No como los hiteróparos, por ejemplo, los cerdos, son organismos que pueden reproducir y no se mueren. Las plantas semelparas lo que hacen es reproducirse y morirse. Lo que hace el agave es producir una inflorescencia muy, muy alta, hace una flor que llega muy, muy arriba. Es como un espárrago, muy, muy largo. Y estas flores lo que va a pasar es que el agave va a utilizar todo lo que le queda para vivir después de reproducirse, para hacer la inflorescencia más alta y poder llegar más lejos con las semillas. Fijaos si se preocupa por reproducirse bien. Y luego, además, se asegura de la supervivencia. Dice, no vaya a ser que no consiga reproducirme. Se asegura de la supervivencia por reproducción vegetativa. Es decir, por reproducción asexual, en las raíces, va a hacer hijuelos. De hecho, aquí tengo un aloe vera que está haciendo ya hijuelos. Está haciendo reproducción vegetativa. Y esos hijuelos lo que van a hacer es asegurarse de que si el agave falla reproduciéndose, pues no se muera. Pero la reproducción sexual es importante por la recombinación genética, por temas de evolución, resistencia a las adversidades y todo eso. Por lo tanto, pues le interesa. Aun si se tiene que morir, le interesa hacer la reproducción sexual. Vale. Por lo tanto, pues las plantas semelparas van a darlo todo, pues llegar más alto. Tienes las flores más arriba. En este caso no es con el polen, sino con la dispersión del fruto, que es lo que ya hemos visto aquí. Pero sí, la altura es una ventaja. Y los pinos la están desperdiciando. Por el hecho de que son gimnospermas y son plantas más primitivas que el maíz, que es lo que vamos a comparar ahora mismo. Vale. Entonces, si eres más moderno, si has aparecido más recientemente en la evolución, tienes más cosas a tu favor, más inventos evolutivos, entre comillas, más mutaciones, más elementos que te dan ventaja sobre todas las demás plantas que aparecieron antes en la evolución. Las plantas más antiguas, que son terrestres, son los musgos, es decir, los briofitos. Y esas plantas, pues tienen poquitas novedades. Aún se parecen mucho a las algas, depende mucho el agua, solo pueden crecer en lugares húmedos. Y conforme se va mejorando lo que es la vida sobre la Tierra, pues van apareciendo más mecanismos para evitar la desecación y la deshidratación. Y con esos mecanismos pues aparecen también otras nuevas novedades, otros inventos que van haciendo con la evolución que les permite ser más eficaces y competir mejor con modelos más antiguos. Es como cuando sale un móvil nuevo. Pues el móvil nuevo va a ser mejor que los viejos, porque va a ser más nuevo. El hecho de ser más nuevo indica que hay mejor tecnología para hacerlo, hay mejores recursos, hay mejores programas, es más eficiente, se ha investigado más. Mientras que los móviles viejos pues no tienen tanta investigación ni tanta tecnología detrás. Por lo tanto, pues no van a poder funcionar bien. En cuanto a si lo comparamos con un móvil viejo. Con las plantas es algo parecido. Cuanto más recientemente han aparecido en la evolución, pues más mecanismos tendrán para hacer la competencia, competir mejor con plantas que son más antiguas. Y las ginospermas, concretamente, van a ser plantas más antiguas que van a tener menos medios para poder competir contra las monocotidonias o las angiospermas en general. Y una de las cosas con las que se están peleando, una de las tecnologías con las que se están peleando es con la reproducción. Las ginospermas tienen que hacer mucho, mucho polen. Cada vez que agitas una hoja, una rama de un pino, cuando está en época de soltar polen, pues suelta barbaridades ingentes. Suelta auténticas nubes de polvo. Polvo verde fosforito. Luego se queda en los charcos y deja buenas marcas de polen. Pues las monocotidonias con el maíz van a producir menos polen, se van a ahorrar ese gasto y con ese menos polen van a tener más tasa de éxito a la hora de fecundar las flores femeninas de otro maíz distinto, sin así recaer en la fecundación. Vale, entonces tenemos aquí los dibujos listos. Tenemos que las flores masculinas van a tener que llegar hasta arriba del todo con el viento. Para eso van a tener que hacer mucho polen y algo llegará a las flores femeninas lo que hará que se generen las piñas que todos conocemos que tienen dentro los piñones que son semillas desnudas. No tienen fruto pero protege por lo tanto son semillas desnudas. Necesitaría más cubiertas, más envueltas, más tegumentos que se dice para poder ser considerados una especie de fruto de dicotiredonia. Y por lo tanto pues es menos bueno, menos capaz de competir con las angiospernos. Las angiospermas pueden guardarse durante miles de años en... depende de qué condiciones ya os digo pero en las pirámides de Egipto se han encontrado pues granos de cebada que han podido germinar dos mil años después. Imaginaos, la cebada es una monocotiredonia y gracias a que tiene estos tegumentos y a que hace de seca el embrión no deja en un estado latente es posible que germine después de tanto tiempo. Mientras tanto las gimnospermas al ser semillas desnudas después de tanto tiempo no pueden germinar. Tienen que germinar poco después de que han sido soltadas del árbol sino pues no germinen. Por lo tanto en cuanto a eso las gimnospermas están en desventaja. No obstante las gimnospermas están ampliamente representadas en el mundo. O sea en todas estas zonas que están casi cerca de la tundra ártica hay enormes bosques de coníferas. Hay pocas especies son poco diversos estos bosques pero tienen una cantidad de biomasa es decir de material de materia de cantidad de materia de peso seco podemos decir si lo pesáramos todas esas gimnospermas que hay en esas zonas pues veríamos que pesan mucho más que casi todas las demás especies vegetales que hay sobre el planeta. Y es que se hacen muy grandes son árboles muy grandes y siendo pocas especies pues aún más o menos se apañan. Pero claro en esas zonas pues es donde viven en ellas mejor si tuvieran si las angiospermas pudieran vivir también bien en esos sitios pues también competirían con ellas y probablemente las desplazarían. Pero pero no simplemente pues en esas zonas triunfan mejor las gimnospermas y bueno no pueden hacerse muy diversas en cuanto a números de especies distintas pero pues sí que van a a ser pues es una gran cantidad de biomasa. No obstante las angiospermas sí que van a tener buena cantidad de especies van a ser muy diversas las orquídeas solo ya ocupan una guía de clasificación de orquídeas se ocupa como como un como una guía de clasificación de todas las demás plantas para que os fijéis las orquídeas concretamente son monocotidones. Vale entonces tenemos aquí el pino ya tenemos el pino hecho sabemos que por viento el polen va a llegar hasta las flores femeninas va a ser algo infrecuente por eso tienen que hacer mucho polen para poder llegar y eso pues no no les beneficia del todo no es lo más óptimo vale y aquí vamos a tener el maíz el maíz es una planta monocotiledonia que ha aparecido más recientemente en la evolución lo que implica que va a tener más armas a su disposición más inventos evolutivos y esto pues bueno va a hacer que aparezcan ciertas ciertas cosas ciertos mecanismos evolutivos como pueden ser simplemente el producir menos polen y asegurarse de que llegue mejor vale además las monocotiledonias tienen una característica única y es que hacen la fotosíntesis son plantas C4 y pueden hacer una fotosíntesis más eficaz que el resto de plantas algunas de ellas no todas ahora tenemos aquí el maíz vamos a tener alguna mazorca va a ser la flor femenina va a estar envuelta en hojas verdes y va a tener unos pelitos marrones vale tendremos aquí pues eso varias hojas y nada con estas hojas pues va a ir va a ir creciendo poco a poco esta planta va a estar envuelto el tallo en estas hojas porque es un cereal los cereales tienen esta característica vale nada así por ejemplo y así hasta que llegaremos a la raíz o sea a las flores las flores serían como una especie de espigas y muy dispersa podéis buscar imágenes en google las veréis mejor son como unas espigas así ramificadas pero que se parecen mucho a los granos de trigo eso serían las flores masculinas vale mientras que las flores femeninas estarían entre las hojas y el tallo ahí tenéis que dibujar las mazorcas para que se vean bien bueno como he indicado el maíz va a ser una planta monocotiridonia y gracias a eso va a tener más novedades evolutivas a su favor va a tener una serie de inventos entre comillas no lo toméis nunca literal porque no no es literal simplemente pues han evolucionado hacia una mayor complejidad y por ello son capaces de enfrentarse al ambiente pues con con formas más llamativas con estrategias que otras plantas pues probablemente no tuvieran entonces dibujamos nada pues las distintas partes sacamos las varias hojas que tiene el maíz mejor o peor van a estar siempre hojas envainadas dentro de lo que es el tallo van a continuar por aquí abajo hasta el nódulo que tengamos más hacia abajo va a estar dividido en distintas partes el maíz y así hasta que va a ir haciéndose más estrecho más estrecho y sus ojos pues van a ser bastante frondosas vale ponemos aquí las dos influorescencias masculinas vamos a tener distintos granitos como si fuera avena como si fuera en cada una de las ramitas que tendrá la influorescencia todo esto serán las flores masculinas que os digo se parecerá mucho a una espiga vale y con esto pues tendremos aquí nuestra planta de maíz representada entonces ¿qué pasa? el maíz es capaz de detectar sus propios alelos los alelos que le son propios que dicen mira esto es mío este polen este grano de polen es mío los granos de polen necesitan germinar para poder entrar en la flor la flor de las cereales es un poco complicada pero para que lo entendáis os voy a dibujar la flor de una de una dicotiledonia ¿vale? una flor de una dicotiledonia es la típica flor que todo el mundo hemos visto en el colegio ¿vale? tiene aquí sus pistilos sus carpelos sus óvulos ¿vale? su estigma y tendremos aquí los estambres a veces los estambres van a ser más pequeños para que el polen propio no me llegue a la planta y nada luego tendremos el otro vérticilo floral que son los pétalos la corola y tendremos otro vérticilo floral que son los sépalos los sí los sépalos que es el cáliz de tal forma que los pétalos van a ser la corola como ya he dicho los estambres van a ser el androceo la parte masculina y los pistilos van a ser el androceo los carpelos los pistilos todo esto va a ser el androceo que es la parte femenina ¿vale? entonces el último vérticilo el cuarto vérticilo y el tercer vérticilo van a ser las partes fértiles y las demás pues van a ser partes esteriles que protegerán a la hoja y que luego pues principalmente el fruto se va a hacer con todo lo de aquí con toda la parte femenina entonces cuando cae un grano depolen de esta planta si no tiene mecanismos para evitar la autofecundación o de otra planta porque ha venido una abeja probablemente o un insecto o un animal del tipo que sea el grano de polen se quedará aquí esto está esto está húmedo y permite pues que el grano de polen no se muera y el grano de polen pues germinará ¿no? hará un tubo polínico que se llama que bajará por aquí por aquí por aquí y entrará por debajo y así pues se fusionarán las células y ahora la doble fecundación típica de las plantas pero no lo voy a explicar aquí y nada eso tiene que suceder tiene que germinar el grano del polen para que se pueda producir la fecundación aquí en estas plantas es un poco más complicado porque son ya os digo son poáceas son cereales y es más complicado las flores son un poco extrañas pero en cierto modo es lo mismo el grano de polen tiene que germinar y para eso pues la planta le tiene que dejar en este caso la planta si reconoce que ese polen es suyo el grano de polen no germina y por lo tanto no se produce la fecundación solo si reconoce alelos de otra planta de maíz otros granos de polen no podrán germinar solo si reconoce alelos de otra planta el grano de polen germinará y la mazorca pues dará pues los los propios granos de maíz que da la mazorca ¿vale? hasta entonces pues hay una flor verde que si la abres pues encontrarás nada que se parezca al maíz con las estructuras de la flor femenina pero nada más así que nada esa sería la comparación entre gimnespermas y monocotidáneas que sería pues eso distintas formas de funcionar con la germinación del grano de polen distintas formas de afrontar la autopolinización y distintas formas de utilizar la polinización anemófila ¿vale? que es lo principal que hemos visto ¿vale? pues nada más no os comento más creo que ya me he explayado demasiado con el libro o sea con el vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!